El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha señalado que si bien el lema que había elegido para el actual mandato 2019-2023 era San Roque, ejemplo de prosperidad, la pandemia de coronavirus ha forzado a cambiar la orientación de las principales políticas municipales de manera que ahora el lema es San Roque sin dejar a nadie atrás. Así se quiere reflejar que en la gestión del ayuntamiento en los próximos tres años se priorizará el paliar las consecuencias económicas derivadas del COVID-19. El alcalde ha explicado este cambio de orientación durante una entrevista en el programa Tu Mañana de Canal San Roque. El primer edir ha señalado que a raíz de la erupción de la enfermedad se está aprendiendo sobre la marcha a encarar la crisis y recordó que en los últimos años San Roque había pasado de 30.000 a casi 35.000 habitantes y que se habían puesto en marcha medidas fiscales para trasladar la buena salud económica del ayuntamiento a las familias como la bajada del IBI y del sello del coche a los mínimos legales. Para el alcalde el reto es salir de esta situación. Sin dejar a nadie atrás, para ello ya se han aprobado políticas relevantes entre las que destacó el incremento de la partida para ayudas económicas familiares que ha pasado de 300.000 a más de un millón de euros. Otra medida ya puesta en marcha, precisó el alcalde, ha sido la moratoria aprobada por la empresa municipal de vivienda en Roque para el pago de alquileres a familias que se han quedado sin recursos y que residen en viviendas del parque público del ayuntamiento. La moratoria cubre cuatro mensualidades y además en Roque condonará la del mes de abril a los inquilinos que anteriormente han asumido con responsabilidad el pago del alquiler. Y el nuevo reto ya no es que seamos ejemplos de prosperidad sino que el nuevo reto es sin dejar a nadie atrás y ese va a ser nuestro leima para estos tres años y medio del gobierno municipal hasta el próximo verano del 2023 donde vamos a poner todo nuestro esfuerzo, nuestra intensidad para trabajar con las mejores medidas posibles para que paliemos los efectos, paliemos los efectos y reduzcamos los efectos negativos de la crisis del coronavirus. Una crisis que va a ser más fuerte y que va a impactar más en el desempleo y en la actividad socioeconómica de nuestro municipio y que va a impactar más fuertemente en las familias. Y lo que queremos es que haya un gobierno y un ayuntamiento próximo, cercano, que pueda paliar los efectos. Yo no sé si vamos a ser capaces de paliarlo en demasía porque eliminarlo ya me doy por derrotado que nos vamos a intentar de ayudar. Y por eso desde ya vamos a poner en marcha esa campaña de sin dejar a nadie atrás. Y desde ya hemos tenido ya distintas aprobaciones de políticas que creo que son relevantes para los vecinos. La principal, la de impulsar el que nuestras ayudas económicas familiares, las que se dan de ingresos directos a la familia que lo están pasando mal, que ya venían pasando mal algunas 200 de ellas, 200 familias, anteriormente a esta situación. Hay que decir que las ayudas económicas familiares estaban siempre en nuestro presupuesto, contaban con una cuantía de más de 300.000 euros, que era ya siete veces más que la cuantía que nosotros heredamos en el 2011 cuando llegamos al gobierno. Es decir, es una política que hemos fomentado de estar cerca de los suministros vitales, de la luz, del agua, de la alimentación, de la farmacia, de la bombona. Pero hemos visto que esas ayudas económicas familiares ahora se iban a disparar las necesidades de familiares y, por tanto, esos 300.000 euros los hemos triplicado y hemos dejado ya una cuantía, una partida económica prevista de algo más de un millón de euros, que además vamos a ir estando revisando el ritmo de cómo se va consumiendo, por si fuese necesario, a lo largo de este año 2020, el volverla a reforzar. Hasta la fecha, hasta la fecha, hasta este último viernes, día de abril, creo que fue el día 18, si mal no me cuadra, hasta el último viernes, día 18, se han concedido ya más de 330 ayudas, más de 330 ayudas directas a 330 familias, que supone ayudar a más de 1.100 vecinos, familias de dos, tres, cuatro miembros que han recibido ayudas directas. De esas 1.100 personas o de esas 330 familias, el 52% de ellas, es decir, más de la mitad, era la primera vez que acudían en su vida a los servicios sociales municipales. Hay otras familias que, desgraciadamente, tienen ya una comunicación y hay un estudio. Yo quería que se rompiese ese pudor que podemos tener todos de que necesitamos ayuda y lo único que yo quiero es hacerle ver a las familias que si necesitan ayuda, que acudan, que tenemos un equipo técnico, sobre todo los recursos económicos, para paliar los efectos. No vamos a estar igual que cuando tenían esos ingresos a través del empleo, pero estoy pensando en muchos camareros de bares, en muchos bares de autónomos que están cerrados. Estoy pensando en los propietarios de kioscos, de chucherías que están cerrados, en distintas actividades que están cerradas, de ventas de viajes, agencias de viajes, de ropa, de peluquería. Todas esas personas que llevan pues ya 37 días sin ningún ingreso y que ya el primero de abril les llegó muy mal y peor les va a llegar el primero de mayo. Por tanto, yo quiero que sigan llamando al teléfono 1-956-780-0676, que son los servicios sociales del Ayuntamiento de San Roque, que va a estudiar su caso y va a intentar prestarle la ayuda para paliar los efectos, como digo, para los servicios esenciales, no para adquisiciones varias, sino para la alimentación, para el suministro de luz, para el suministro de agua. Y creo que ya la cuantía en estos primeros días de pandemia superan los 120.000 euros que sea invertido. Yo no digo gastado, invertido en ayudar en salir adelante sin dejar a nadie atrás. Por eso es lo más importante. Asimismo, Ruiz Bois se refirió a otras medidas que se están estudiando para beneficiar a los pequeños negocios que han tenido que cesar su actividad. Además de una ayuda específica para autónomos que pretende concretar esta misma semana, recordó que se van a rebajar las tasas al opuesto de los mercados de abasto y que no las paguen los vendedores de los mercadillos, beneficios al sector del taxi o una plataforma para fomentar el reparto a domicilio de distintos establecimientos como bares o restaurantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.